¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su noticiero web de RTV.HN. Les saluda Lilian Doblado desde Choluteca, Honduras. Aquí están las principales noticias que han ocurrido en la zona sur del país. Un aparatoso accidente se produjo en la carretera que conduce del Progreso a Tela, el cual dejó un saldo de 13 personas muertas. La colisión se produjo entre un autobús que trasladaba a integrantes del grupo musical Chica Zamba y una rastra que era conducida por Luis Espinosa, originario de Choluteca, quien también perdió la vida. El impacto produjo que unos tanques de acetileno que venían en la rastra explotaran, provocando que las unidades se incendiaran, muriendo calcinadas 13 personas. Nueve fueron los sobrevivientes de esta tragedia. Autoridades de la Dirección Ejecutiva de Ingresos reciben edificio de esta dependencia totalmente remodelado. Los empleados de la DEI retornarán muy pronto a su antiguo edificio, que está ubicado en la zona central de la ciudad, el cual ha sido totalmente remodelado. La inversión total en los cambios de este edificio ascienden a 6 millones de lempiras. Los contribuyentes tendrán la oportunidad de realizar sus trámites de manera muy cómoda y disfrutar de estas nuevas instalaciones. Y en otras noticias, transportistas y patronatos se tomaron las calles del barrio Zampile de Choluteca, reclamando por el pésimo estado de las calles. Los protestantes exigen a la Alcaldía Municipal de Choluteca la pronta reparación de estos tramos carreteros, ya que es prácticamente imposible poder circular en ellos. Los barrios Santa Rosa de Zampile y la 21 de octubre se quejaron por esta problemática que dijeron ya es insostenible. El regidor municipal Ulises Aguilera se apersonó al lugar y se comprometió a gestionar una pronta reparación de estas calles por parte del Departamento de Ingeniería Municipal. Estas han sido las principales noticias. Gracias por estar pendiente de nosotros en RTL.HN. Que estén bien.